El ex presidente Evo Morales salió de México la tarde del viernes con destino a Cuba según fuentes oficiales. Sin embargo, el plan final del exmandatario sería instalarse en Argentina una vez que Alberto Fernández asuma su mandato el martes 10 de diciembre, acto por el que además Evo Morales fue invitado por el presidente argentino. El ex presidente partió de México en un vuelo comercial que habría salido del aeropuerto internacional de la Ciudad de México acompañado por la ex ministra de salud Gabriela Montaño, ambos junto con el ex vicepresidente Álvaro García Linera, quienes tienen documentación como asilados con permiso para entrar y salir del país azteca. En Argentina, Evo Morales tendría la intención de reunirse con dirigentes de su partido para definir el binomio que postulará por el movimiento al socialismo. Mañana sábado esta fuerza política tiene previsto definir a sus candidatos en un ampliado según lo adelantado por miembros del partido. Por ahora se desconoce cuándo partirá Evo Morales a Argentina, pero las autoridades mexicanas le recomendaron que se desplace siempre desde México en vuelos comerciales. Esto lo señala un comunicado.